Bueno, yo creo que como había hablado con usted en la semana previo, tanto con el profe, porque yo lo digo profe con mucho respeto porque he tenido la oportunidad hasta de jugar con él y hasta ser dirigido por él y hoy día tener otra vez esa bendición de poder disputar contra su equipo. La verdad, él es un gran entrenador, un gran equipo, por eso digo que nosotros siempre planificamos y trabajamos a base de lo que nosotros podamos hacer y aprovechar y de vuelta veo siempre en nuestro equipo el comportamiento como tiene que ser y en la parte defensiva, en la forma de generar o crear situaciones de goles también estuvimos rápido y sencillo y a través de eso creo que hicimos también la diferencia.